Vamos a arrancar con una cebolla. Bien. Esta es una receta que cuando vivía en Estados Unidos me enseñó un amigo mexicano. Sí. Y de un mexicano se aprende bien. Claro, claro. Si no saben hacer guacamole los mexicanos... Es verdad. Fuimos. Entonces, bueno. Me enseñó unos pasos muy importantes para que salga muy bien el guacamole. Entonces... Estás usando una cebolla morada. Cebolla morada. Fundamental o puede ser cualquier cebolla. Podés usar cebolla blanca, podés usar verdeo. Sí. Ajá. Pero esta es la clásica, digamos, para el guacamole. Un poco más dulzona, más rica. Es más dulzona, más rica. Y ahora vamos a hacer un procedimiento que es el secreto que me dijo mi amigo, que si nos ve, Johnny. Johnny, si nos ve, le mandamos un beso. Que es un secreto que es marinarla con un poco de sal y lima. ¿A vos te gusta el guacamole, Ariel? ¿Cómo decirlo? Me está cayendo bien el amigo. Yo no sé. Él es divino. Ah, porque lo que te gusta comer o no te gusta comer depende de cómo te cae el que lo cocina. Es raro, ¿no? Qué raro. No se hace eso, Ariel. Igual a mí no me gusta nada, Martín. No sé. No se hace nada. Para que pruebes la leche de almendras, ¿te gustó? Sí, sí. Pero es cierto. ¿Cómo jugás? No te gusta nada, nada. La poca lo voy a tomar toda la mañana. No te gusta. Ariel lo sacás de la vainilla que moja la chocolatada y se mete en un problema, ¿viste? Bueno, primero acá la cebollita bien picada. Entonces, otro secreto de la cocina mexicana es la sal marina, como en la peruana. Ah, sí. Acá hay sal rosada del Himalaya. Ah, mirá vos. Qué lindo. Se vino con todo, ¿eh? Se vino con la sal rosada del Himalaya. Vivió en Estados Unidos, trae la sal del Himalaya. Trae sal rosada del Himalaya. Dejen no cocinar, por el amor de Dios. Es facha. Yo te digo una cosa. ¿No? ¿Cuántos años estuvo en el Tíbet este? Bueno, y traje también una mezcla que preparé yo, que son unos ajos secos, italianos, con habanero. Es un chile habanero que pica con toda para el que quiera. Yo sé que acá son medio picantes algunos. Sí, en el tal yo no. De la misma escuela, ¿no? Son picantes de la misma escuela. Claro, claro. No falta a Gerardo hoy que le guste picante. Así que lo voy a hacer tranquilo, ¿no? Lo voy a dejar un poco de semillas. ¿Por qué decís de la semilla? ¿La semilla qué efecto causa? Es más picante. Es más picante. O sea, la piel tiene mucho sabor, pero el verdadero picante está en las semillas. Está en las semillas, exacto. Perfecto. Entonces, bueno, lo voy a poner muy poquitito para que tenga un poquito de onda, ¿viste? Y el secreto del buen guacamole viene ahora, que es la sal. Tener preparado por dos partes diferentes. Una, la palta, y la otra, la cebolla con el cilantro, si se quiere, o perejil, o así mismo, con el tomate. Acá tenemos tomate cubeteado. Bien. Perfecto. Esto dependiendo la cantidad de... Esto es muy a gusto, ¿viste? Muy duro. La proporción cebolla, tomate, depende de la cantidad de paldas que tengas. Bueno. ¿Tenemos jugo de lima? Sí, por supuesto. Jugo de lima. Noten esto que está bueno, ¿eh? Impresionante. Está bueno, ¿no? Esto es un buen secreto. No me parece cómo están ustedes, como muy tan pegadas. No es necesario. Denle un poco de aire. Denle un poco de aire. Vamos a trabajar tranquilos, chicos. Claro. Pero si él lo necesita, lo va a pedir. Claro. Muy bien con usted. No, lo va a pedir. Por eso va a pedir la ayuda de ustedes. Claro. ¿Querés que te ayude, Martín? Dejá que lo ayudo yo. Ay, Santín. ¿Por qué no lees los bits? ¿Por qué no lees los bits? ¿Estás nervioso? Para que veas que la gente nos apoya. No, las chicas no mueren con Martín, ¿eh? Me pareció un mensaje ahí recién. Qué bueno que está Martín encima de Lindo Cocina, toca la batería y tiene una banda. Ay, qué bueno, bombón, dice. Yo puedo. Mirá. Ahí tenemos también de Jessica. Qué bombón, Martín. Un beso a todos los fans. Bueno, ahora vamos a hacerlo un toque distinto porque ya que nos sobró choclo. ¿Este qué? ¿Fue hervido, grillado? A la parrilla. A la parrilla. Bueno, y se nos lo da un toque ahumado que queda bueno. Qué bueno. El guacamole siempre se puede hacer. Pueden investigar las frutas que quieran. Por ejemplo, con mango queda muy bien. Con papaya queda muy bien. Con choclo queda súper bueno. Súper bueno, claro. Entonces, le combina muy bien, claro. Y además le da la textura cuando lo mordés, que eso está muy bueno. Vamos con papaya, te voy a gustarle. Bueno, estos se van a dar cuenta que está listo cuando empieza a alargar. Su jugo. Sí, cuando se empieza a macerar. Claro, exacto. Cuando empieza la sal es hidroscópica, como nos enseñaron. Es hidroscópica, exacto. Entonces, saca los líquidos para afuera. Éramos compañeros de curso, no sé. Sí, tú le damos. Éramos compañeros de curso. No, es verdad. ¿Cómo no? Es verdad, es verdad. Estudiamos en... ¿Se puede decir? Sí, Martín, voy a contarte que lo viene diciendo desde las 10 de la mañana. Claro. 10 veces. Yo la banco, pero claro. Mirá, yo miro el programa a veces, cuando puedo, pero nada, eso, lo arrojamos a ver. Y un día estaba viendo el programa y Chantal, Chantal, Chantal. Yo la conozco. Yo esta chica la conozco, digo, esta chica la comida a la escuela. Excelente. Y ahora, mirá. Y ahora, viste, la vida nos volvió a pesar, Martín. Viste cómo es el destino. Bueno, no sé si lo pueden ver acá. Acá ya está. Perfecto. Ahí ya largó su jugo, se estaría listo para avanzar. Perfecto. Mirá. Perfecto. Podemos siempre constatar. A ver. A ver si está bien. Viene sal, viene limón, viene cebolla. Bárbaro. Arriba. Bien. Palta. Sí. Ya la tenemos pre-preparada. ¿Qué hicimos con la palta? Está pelada y cortadita. Eso debe tener un poco de limón también para que no se ponga negra. Exactamente. Muy bien. Así que otro secreto. Acá lo que pueden hacer es, o lo pisan en la mesada. Sí. Y si no, que para mí es el punto más rico, con esta queda bien cremosa. Ajá, lo le das con esta directamente. O con esa también. Sí, cualquiera que la procese, la deje cremosa, hace el guacamole rico. Muy bien. Hace una, el verdadero mole, digamos, ¿no? Claro. Me voy a asegurar que no te hayan desenchufado. Sería muy feo eso. Muy feo acá. Yo sé lo que te digo. O sea, si está trabajando, ¿cómo le vas a hacer agarrar? No. Por favor. Sería horrible eso. No. No. No se hace. Bueno, ¿dónde estás? Bueno. Dios mío, qué celoso. Dejálo cocinar tranquilo, te tiro, por favor. Por razón la había dejado. Qué va. Qué va. Mirá qué bien. Así son todo el tiempo, ¿no? Así son todo el tiempo. Martín, sí. Mandantán de compañera, ¿también se te pegaba al lado del banco o no? ¿Sabes que sí? Ay, bebé. Ya era picante en ese entonces. Claro. Eso no lo comentó Chantal en el grupo. Quiero que lo sepa. Bueno, listo. Dos minutos. Perfecto. Perfecto. Esto, otro dato que es divertido para la palta es si esto lo combinan con dátiles, por ejemplo, y cacao, tenés un mousse. Ah, mirá qué buena onda. Súper sano, súper proteico, bueno, etcétera, etcétera. Estupendo. Muy bien. Muy bueno. Gran postre. Listo el puré de palta. Sí. Se mezcla con todo lo otro que ya teníamos macerando. Esto es súper importante. Si no lo haces así, la cebolla te va a quedar fuerte, la vas a masticar adentro del guacamole, vas a decir, esto... Ahora es importante que se macere, que se pone más blandita, más tierna. Esto vendría a ser la cocción. Si vos no cocinás el tomate con el... Claro, como el ceviche. Con el ceviche, viste, como si vos no lo cocinás, vos lo vas a mandar crudo al guacamole y no te va a quedar, no te va a deshacer. Es importante dejarlo macerar el limón y sal un ratito para que... Perfecto. Perfecto, muy bien. Fundamental para que te salga como le salía a mi amigo mexicano. Muy bien. Ok, pará. Martín, no tengo la sal del Himalaya. Puedo poner sal fina, sal entrefina que tengo en casa. Sí, también, ¿no? Sí, ahí el mundo de la sal es muy lindo, muy interesante investigarlo porque está lleno de diferentes tipos de sal. Ajá. Sal negra, sal rosada, sal gris, sal volcánica, sal céltica. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Salta, violeta. Sí. Salmón. Sí, ahí está, guay. Muy bien. Qué gracioso. No puedo más. Dale, estamos bien, estamos bien. Bueno, yo por último siempre, como nos enseñaba a nosotros, prueben la comida a ver si está bien de sal antes de sacarlo. Muy bien, Martín. Para mí, le falta un poco de sal. Una vez que esté a punto... Y para mí, le falta un poco más de picante. ¿Les molesta si pongo un poco más de sal? No, metéle. Y el Kari no come mucho picante, Martín. Claro, yo mucho picante no, ¿viste? Hacémoslo, lo dejamos así para que vaya para todos. Dale, por favor, te lo pido. ¿Vos quieras? ¿Eh? Por favor, te lo pido. Está bien, te das razón. Si no, armame unas brosquetas. Mostrame cómo las armás y después le agregan picante para el resto. No, pero todavía nos faltan... Bueno, ¿puedo mostrar una rápido? Una rápida. Vamos a agarrar una vengena y un zucchini. Sí. Entonces esto... Unos cortes así como para que sea fácil. A grosso modo. Que se distingan los trozos y lo podés poner ahí. ¡Qué bueno! Armaselo ahí para la cámara, ahí adelante. Armámoslo ahí a la cámara. ¡Sí! ¡Ah! Ahí está, mirá. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Excelente! ¿Qué le podemos poner en la decoración? Por ejemplo... Tomatitos. ¡Venga, mirá! ¡Perfecto! Un poquito de semilla de azúcar. ¡Listo! Ahí tenés una para vos. ¡Qué bueno para el resto que nos gusta! ¡Qué pinta! ¡Es muy bueno!